Y claro Martín, recién lo veíamos a Jorge en la plaza, la gente se testea más, claro, porque quiere reunirse con su familia con la tranquilidad de si no tiene COVID o tiene. Quizás por eso esté aumentando también el número de casos. Bueno, ha sorprendido el número registrado en la ciudad de Río Cuarto ayer, que se ha dado en realidad en consonancia con lo que ha sucedido a nivel país, más de 11.000 casos y también en la provincia de Córdoba, donde nuevamente hubo un repunte en el número de casos diarios. Vamos a ir con los datos de Río Cuarto. Ayer hubo 47 nuevos casos, que es un reporte que no teníamos desde hace ya tiempo en la ciudad de Río Cuarto. La curva que venía manifestando una tendencia estable o hacia la baja, ayer presentó nuevamente un repunte que nos acercó a los 50 casos diarios. En el número de casos totales, Río Cuarto ya está cerca de alcanzar los 10.000 casos en los meses que van de pandemia, son 9.892. Casos totales, 9.781 pacientes recuperados, 196 el número de fallecidos. Probablemente terminemos este año con 200 muertos afectados por el coronavirus. Estos son los números de la ciudad. Vamos a ir con Jorge nuevamente allí a la Plaza Roca para hablar de este tema y para ver lo que está pasando allí en este lugar, donde la fila de personas parece interminable, Jorge, para testearse. Bueno, realmente es importante, hay que tener presente que el testeo se extiende por algunos minutos más y ya posteriormente concluye el mismo. Pero, ¿sabés qué? Vamos a dialogar con algunas de las personas que están aquí esperando, si ellos quieren, por supuesto, para preguntarles qué los ha llevado a realizarse este testeo. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bueno, contanos por qué motivo dispusiste testearte. Porque viajamos a ver familias a otros pueblos, así que, por las dudas. ¿Ya lo has hecho con anterioridad? Sí, por el mismo caso. Así que, bueno. ¿Los integrantes de tu familia han hecho lo mismo o también están dispuestos a testearse o no? Sí, lo han hecho, otros han tenido COVID ya, así que, bueno, nos hemos ido cuidando. ¿Cree que realmente este tipo de operativos son importantes? Sí, por ahí me da un cierto duda que a veces con estos test tuve a algunas familias cercanas que le dio negativo y al toque tenía positivo, como que no es 100% seguro, pero bueno, está bueno. Bien, gracias, muy amable. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que es importante este tipo de testeos? Sí, totalmente. Por lo menos a uno lo pueden advertir para ver si tiene COVID o algún otro tipo de infección. ¿Te has hecho algún test anterior? Sí, él mismo, sí. ¿Has padecido la enfermedad? No, hasta el momento no. ¿Alguna integrante de la familia tal vez? Sí, incluso en este momento mis papás y una de mis hermanas, que no viven aquí en Río Cuarto. Gracias, muy amable. Gracias. Señor, buenas tardes. Bueno, ¿por qué dispuso realizarse el testeo? Porque soy contacto estrecho con una persona que estuvo positivo y me mandaron para ver si me contagié o no. Yo salí negativo, pero tengo que confirmar si hasta los últimos días no me contagió. Teniendo en cuenta que mañana seguramente hay alguna reunión familiar, ¿cree que esto también sirve para tener la seguridad de estar sano o tal vez enfermo? Sí, sí, sirve para eso. En mi caso me sirve para eso y para poder volver al trabajo. Bien, gracias, muy amable. Señor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿es la primera vez que se va a realizar un testeo de este tipo? Sí, de este tipo sí, el primero. ¿Y qué lo lleva a realizarse el mismo? Y estamos cerca de la reunión familiar de mañana y para quedarse tranquilos, para estar con los familiares que son mayores, para tener una aproximación, a ver si hemos tenido contacto o no con el virus. Gracias, muy amable. Bueno, la palabra de quienes están aquí en Plaza Roca, esperando, aguardando, porque quienes están allí están aguardando para realizarse el testeo correspondiente y posteriormente esperan en este otro costado conocer cuál es el resultado. Y es lo que decíamos con anterioridad. Claro, muchos están desde luego ya pensando en las reuniones que van a tener lugar mañana con motivo de fin de año, primero de enero, y entonces, en muchos casos, para estar tranquilos, tener cierta seguridad, que no tienen la enfermedad, en caso de ser asintomáticos, más aún, realizan, se someten a este tipo de testeos. Claro, indudablemente que aquellos que se reúnen con gente mayor, con quienes pueden tener algún tipo de riesgo, se hace más necesario, indudablemente, este tipo de controles. Y es lo que ha movido a mucha gente a llegarse a esta Plaza Roca para participar de estos operativos e identificar. Jorge, ¿y hasta qué hora están ahí en la plaza? Por si la gente que está viendo quiere llegarse. Bueno, tenemos entendido que ya en minutos nada más termina este... Lo vamos a consultar aquí. ¿Hasta qué hora están trabajando? ¿Hasta qué hora está el operativo? Hasta ahora, a la una y media. Hasta la una y media. A una y media me dicen aquí, 13.30 entonces, porque de hecho, te digo, estaba observando que ya casi no quedan gente esperando para ingresar a este lugar y testearse, por lo que estaría concluyendo el mismo. Es el horario, por otra parte, que ha tenido a lo largo de todos estos días. Pero realmente, la inquietud, y se la vamos a trasladar al doctor Marcelo Ferraro en cuanto llegue, que todavía no ha llegado, es saber si tal vez mañana se puede llegar a disponer o no de un operativo de estas características, dada la necesidad que mucha gente tiene de hacerse este testeo. Nos quedamos atentos a eso, Jorge. Gracias.